Me llamo Inés Gutiérrez, mi proyecto se llama Sirina Lab y bueno, empecé a hacer visuales en el 2015. Mi interés nació por un video que vi de John Hopkins, que era como un teaser de su álbum que se llama Immunity y pues todo el video lo había grabado un bioquímico que se llama Linden Glendhill y todo era cristalización de saborizantes y de cosas químicas y se veía increíble. Mi nombre es Isaac Soto, hago música electrónica, soy un productor de música electrónica. Esta pieza se llama Bilingüe, es una pieza literal, es el habla de dos lenguas, que es en este caso la visual y la auditiva. La música, el sonido, son como micro sampleos de cosas que he estado encontrando y expandiéndolas para formar como lo que convencionalmente es un instrumento, como instrumentos de melodía, bueno, hacer como secuencias melódicas o hacer patrones rítmicos, pero todo en base de micro sonidos. El set de Isaac va a tener cuatro movimientos, entonces lo que yo voy a hacer es complementar el sonido con imágenes muy distintas, ¿no? El punto es que se marquen los cambios del sonido, los cambios, pues sí, en el ritmo con las texturas e imágenes que yo produzca. Va a ser una parte minimalista, que es como la parte donde los sonidos son súper específicos y súper chiquitos y cortos y después va a haber una parte que es como celestial y ambiental y como drone. Después va a haber una parte más musical y más pensada en que sea una pieza como clásica, de música clásica. Y la última parte va a ser una parte como más, un poquito más de fiesta. En realidad estamos tratando de probar que no nos percatamos que hay un mundo, un universo o un cosmos dentro de las cosas tan pequeñas, que pues por cuestiones como fisiológicas no podemos apreciar. Pero pues para eso es esto, o sea, justamente el audio es como para expandir todos los sonidos y ver como todas las capas de sonido, ya sea ampliada o ya sea como de las mismas canciones que se han creado antes. Y la parte visual pues es lo mismo, es el microcosmos que hay ahí, es ampliarlo y mostrarlo. A mí lo que me gusta hacer es escuchar la música y pensar como en qué colores me imagino que me hace sentir esa música. Entonces complementar la música con esas imágenes es la idea. Y pues lo que queremos lograr en los espectadores es pues una experiencia inmersiva en la que pues tal vez no entiendan algunas cosas y entonces se pregunten de dónde vienen las imágenes, de dónde vienen los sonidos y pues despertar su curiosidad más que nada. Hola, soy Inés Gutiérrez de Cirrina Lab y los invito este 26 de julio a mensajes sonoros en el Centro de Cultura Digital a las 8 de la noche.